¿Sí? Hola ¿Quién es? Ay, ¿cómo que quién soy? Soy yo, eh, Mickey Nos conocimos anoche, en el news Ah, tú Ese que se fue sin despedir porque se distrajo con la niña esta de los pelos todos despeinados Sí, ya sé, perdón Pero no me cuelgues Solo quiero oír tu voz Bueno Perdón, ¿te desperté? Pues claro, es domingo Son las once de la mañana, ¿quién habla? Mickey, soy con el que bailaste las calmaditas anoche en el Magic Ay, ya, ya me acordé Sobre todo cuando te caché besándote con la chava de la minifalda fosforescente Mira, no me vuelvas a llamar Espera, espera, hablé porque, porque quiero ir tú ¿Hola? ¿Sí? Eh, hola ¿Quién es? ¿Cómo quién? ¡Mickey! Anoche en el Taís, luego te di un raid al DF Me dijiste que te llamara para ver si íbamos al cine Ah, Mickey Pues, no sé, no sé si me vayan a dar permiso Ah, pues ahí, si te dan permiso, me hablas, ¿va? Nos vemos Pero espera, no cuelgues ¿Por? Porque quiero oír tu voz Se me ha olvidado ya como es tu voz Demasiado largo tu silencio Se me ha olvidado ya lo que es amor No recuerdo como son tus besos Me siento y miro mi teléfono Pero sé que nunca sonará Llama pronto con la voz Oh, oh Necesito ir tu voz Oh, oh Esclava del teléfono Ah, ah, ah Así vivo yo Dejado de besarte ese amor No recuerdo sin contestación Oh, oh Venga San José Las palmas arriba Quiero que canten conmigo Que es fuerte Solo ha pasado Todo ha cambiado Hay platos sucios Y un perro triste Hoy me doy cuenta Que me haces falta Y me pregunto ¿Qué pasaría Si de repente Tú te marcharas De mi vida Soy un desastre Cuando tú te vas a encarar Soy un desastre Soy un desastre Y no entiendo lo que pasa Soy un desastre Y sin ti no estoy perdido Tus vacaciones estropean mis sentidos Soy un desastre Y me siento confundido Y lo tuve de que ya está de capricho Soy un desastre 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 Todas las luchas no les invadí Me dijo que yo era lo máximo Su grande visión Me dijo, oh, oh En ese rollo no se lo perdonaré Ya no me habló, oh, oh Y ahí no volvió Que solamente me levantó En cuanto de mi habitación Mi perro no volví a ver El disco que me regaló Lo digo, no quiero escuchar Me dijo, oh, oh En ese rollo no se lo perdonaré Ya no me habló, oh, oh Ya no me habló Que solamente me levantó Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Encendido por tus besos Me he prendido del vapor Me regalas todo el beso De vivir sin corazón Despertaron mi sentido Oh, oh, oh Con un sopro de tu moto Ven y dime que tu sueño Que jamás dirás adiós Bastirando tu nervio Tira suave, por favor Suave, por favor Suave, por favor Mi amor Tu amor es mágico Tú Es un dibujo en el cielo Como la foto de un suelo Tu amor es mágico Máquico Máquico Tu amor es mágico Es caminar en el viento Para robarse un océano Tu amor es mágico Máquitos, canto amores, máquitos amores Tan escrito que lo tengo que hacer, el amor de Dios Máquitos amores Máquitos amores Máquitos amores Máquitos amores